Hoy abrimos por primera vez nuestra habitación propia y lo hacemos, abrimos esta puerta a Silvain Chaurondo. Silvain Chaurondo necesita poca presentación, sobre todo desde que corrigió en directo a Alberto Núñez Feijó días antes de las elecciones del 23 de julio. Ella empezó a trabajar como periodista con Iñaki Gabilón No en el Hoy por Hoy y ha sido una de las presentadoras más reconocibles y reconocidas de CNN Plus, P4, de Euskal Televista o de Telemadrid. Entre medias de esta apagullante carrera volvió como subdirectora al Hoy por Hoy de Pepa Bueno y Yema Nierga y hoy codirige y presenta en Televisión Española La Hora de la 1, que en agosto ha superado una audiencia en las cadenas privadas. Bienvenidas, bienvenidos a esta habitación propia. Vamos a ver. Bueno, Silvain Chaurondo, muchas gracias por haber venido a esta habitación propia que estrenamos hoy. La verdad que muchas gracias por la invitación. Me encantan los programas de estreno. A ver, te pone como un poquillo el nervio de, ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? Bueno, pues sí, estamos de estreno y la idea es que nos podamos resguardar en las cuatro paredes de esta habitación propia, que también queremos que sea tuya, de la persona invitada que venga cada día, para escapar un poco de esta vorágine diaria en la que nos metemos y de la que nos cuesta tanto salir y poder charlar con un poco de calma. Así que, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar ser la primera invitada a este espacio. Pues muchas gracias a vosotros y la verdad que es una habitación que así, solo de un vistazo y solo estando aquí dos minutos, es absolutamente acogedora. Qué bien, pues me alegro mucho. Oye, ya que arrancamos, yo te voy a pedir un consejo, porque yo en esto de los programas audiovisuales soy muy novata, tú eres una veterana y tú sabes que en el mundo periodístico hay una máxima que es las entrevistas siempre de usted. Y en esta habitación propia, ¿qué hacemos? ¿De usted o de tú? No, de tú, de tú, cero postureo. Venga, pues de tú. Una mujer directora de periódico entrevistando a una mujer codirectora de un programa de televisión. ¿Esto te lo habrías imaginado hace diez años? ¿Por qué no? Yo imagino muchas cosas y de hecho, fíjate lo que me pasa, Virginia, que a veces digo, ah, esto que yo pienso que existe no existe aún. El día que perdamos esa capacidad y que encajemos, que hay una realidad que se ha impuesto y que tenemos que digerirla, pues igual no podemos avanzar tanto. ¿Por qué no? Claro que sí. Una mujer directora de periódico entrevistando a una mujer codirectora de un programa de televisión. Igual dentro de diez años, pues estamos todavía más lejos. ¿Quién sabe? Yo fíjate, a mí sí que me cuesta cuando he hecho la vista atrás y pienso, no sé si en diez años, yo hace diez años ya tenía algún puesto directivo, pero en hace quince, o sea, sí que esto me hubiera parecido algo casi impensable. Y al final con amigas de mi edad hablamos mucho de cómo ha cambiado todo en muy poco tiempo con respecto a las mujeres y cómo nos ha cambiado a nosotras. ¿A ti te ha cambiado en algo todos estos avances que hemos ido consiguiendo y construyendo a lo largo de estos años? Mira, como me siento un poco partícipe de esa lucha por conseguir esos avances, creo que me ha enseñado mucho no el avance en sí, sino lo que he aprendido a la hora de luchar por esos avances. La sororidad con otras mujeres, la solidaridad que he recibido de otros hombres. Yo soy madre de dos chavales, de dos chicos, con lo cual también la sensación de que tenía que ser un ejemplo para ellos, que tenían que mirar con igualdad a los niños y niñas que tienen a su alrededor. Me ha cambiado, más que el avance en sí, que es un punto final o un punto intermedio, porque todavía hay que avanzar mucho, me ha cambiado lo que he aprendido en la lucha. ¿Y te sientes bien con eso que has aprendido? ¿Puedes decir, ahora he llegado a un punto en mi carrera profesional, en mi vida personal, en el que me siento una mujer completa? A ver, sí, yo me encuentro muy bien en mi puesto. No pienso continuamente que codirijo un programa, no es mi obsesión. O sea, yo soy periodista y ahora mismo estoy en una posición que es una posición de dirección, pero yo sigo siendo la misma periodista que se levanta pronto a leer periódicos, además periódicos en PDF, a la antigua usanza, porque a mí los digitales todavía se me hacen un poquito de... No me digas eso, Silvina. No, 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 a mí los digitales, no, 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 a mí los digitales yo tengo que hacer un esfuerzo para leer en digital. Los leo igual que leo el resto de los periódicos, pero yo todavía soy analógica, o sea, imagínate. Entonces, tengo que buscar dónde está el sumario, ah, sí, esto es el destacado, ah, sí, esta es la fotografía. ¿Qué pasa? Que los periódicos digitales lo hacéis también, que nos guiáis por los principales temas. Pero claro, yo me dedico, yo no leo un medio de comunicación, porque ahora se lee, se lee la radio, se lee la tele, se lee la prensa. Yo no lo leo como un lector, digamos, medio, yo lo leo como una periodista. Entonces, tengo que buscar el titular principal, el segundo, el tercero, el detalle. Y yo para eso sigo siendo analógica, me encanta, me ha encantado siempre el diseño periodístico, y yo sigo con la Z esa marcada en la cabeza. Bueno, luego vamos a hablar de periodismo, pero vamos a seguir un poco con el tema de las mujeres. Y hay un tema muy relevante en las últimas semanas, que es lo que está sucediendo dentro de la Federación Española de Fútbol Femenino. ¿Qué lectura sacas tú de todo esto que ha ocurrido? Ya no solo del hecho del beso, sino sobre todo, bueno, de la valentía de estas mujeres que han dicho, oye, es que hasta aquí, o sea, esto tiene que cambiar. Y bueno, si tenemos que ser nosotras las que paguemos el pato para que esto cambie, pues lo vamos a hacer. Mira, a mí me sorprendió mucho cuando estas jugadoras dijeron, si a mí me tienen que sancionar, y dentro de esa sanción se incluía la idea de, oye, colgar las botas, de dejar de jugar, de que me suspenda la licencia federativa, es más importante que haya cambios en el organismo que mi trabajo. Me pareció impresionante. Ahí entendí la dimensión del esfuerzo que estaban haciendo, porque no solo se trataba del beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso, no solo se trataba de que eran las campeonas del mundo, se trataban de que ellas habían llegado a un punto en el que estaban dispuestas a jugársela. Y esa es una enseñanza que te enseña dónde estamos, hasta dónde estamos dispuestas a llegar las mujeres, y te enseña también la sensación de que no podemos permitirnos que haya un paso atrás. ¿Tú crees que no va a haber ese paso atrás? Ojalá. Ojalá. Yo creo que, o sea, hemos llegado a un punto en el que sinceramente no creo que sea posible. No lo creo. No lo creo. Es que además, que esto haya sucedido en el mundo del fútbol, que es un deporte tan absolutamente popular, masivo, aunque siga siendo un deporte muy masculinizado y muy machista, hace más complicado que haya luego un retorno. O sea, es curioso cómo el consentimiento de pronto, a raíz de este beso no consentido, se ha entendido perfectamente lo que era el consentimiento. O sea, ha habido discursos políticos, una ley, y de pronto ha quedado clarísimo que es el consentimiento. ¿Los jefes, algunos jefes, se cortarán a la hora de tirarle los tejos a una subordinada? ¿Sí? Es que yo creo que, fíjate, a raíz de este caso hay muchas mujeres que se han planteado, oye, es que a quién se le ocurre, a quién se le ocurre que no un jefe, en este caso es un jefe, no, 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 que un compañero pueda decir, oye, pues para celebrar un éxito profesional, ¿qué te parece si te agarro de la cabeza y te beso? ¿En qué empresa, en qué trabajo cabe eso? Yo creo que lo han entendido las mujeres que en un momento decían, no lo veo claro, muchos hombres lo han entendido, y yo creo que las mujeres tenemos que tener claro que en esta lucha están con nosotros, de nuestro lado, los hombres que quieren avanzar y que no quieren que esto vuelva a pasar. Y en el caso de las futbolistas que tú mencionabas, ellas podían haberse contentado con decir, oye, mira, ha dimitido Rubiales, pues ya está. No, 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 su lucha es porque creen que hay un sistema que perpetúa actos, comportamientos y actitudes como las de Rubiales, de la mano de la gente de Rubiales. Cuanto más nos acercamos al tema, más vemos la dimensión de la enorme denuncia de estas mujeres que, por cierto, lo han denunciado un mes después, bueno, han tensado la cuerda en la negociación, un mes después de ser campeonas del mundo y a dos días de jugar un partido dentro de los clasificatorios, del partido de Suecia. Creo que todavía tenemos que digerir el desafío de estas mujeres en el que no han dado, pero ni un paso atrás, con una unidad admirable. Para mí son un ejemplo, sinceramente. Sí, yo estoy muy de acuerdo, yo creo que también son un ejemplo y que lo van a ser sobre todo para muchas niñas, para muchos niños espero que también lo sean. Y fíjate, Virginia, habrá que ver, cuando a estas mujeres se les convoca primero en Madrid por parte de la federación, antes de ser partido a Suecia, y luego se les convoca en Valencia en una maniobra, en mi opinión, de distracción, se les lleva a un hotel donde se negocia con ellas. Yo las vi entrar en ese hotel, a estas campeonas del mundo, tristes, abatidas, con la mirada baja. Yo tengo ganas de hablar con ellas, que lógicamente lo hemos intentado y desde el momento no quieren hacerlo. Tengo ganas de preguntarles si se sintieron en una encerrona. Porque la amenaza de sanción la tenían. Totalmente, claro. Bueno, y luego también, o sea, yo creo que está viendo una buena reacción, al menos en la parte que le toca al gobierno, que no quiero entrar en tema político, ¿no? Porque el hecho de que les hayan evitado la sanción, yo creo que refuerza más esa idea de que en el fútbol tiene que haber cambios estructurales, o sea, y que no se puede penalizar a las mujeres por esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Bueno, tú llevas muchos años haciendo televisión, o sea, aquí te hablan un poco del tema de mujeres, ¿no? Y en las pantallas, al final, el tema del aspecto físico es algo que marca mucho, ¿no? ¿A ti te ha condicionado esa presión social sobre el aspecto físico a la hora de relacionarte con tu cuerpo? A mí no me ha condicionado, pero también hay que tener en cuenta que yo vengo realmente de un medio que es la radio. Entonces, para mí, tiene más importancia lo que yo cuento, cómo lo cuento, fue así en la radio y luego en la televisión, que en sí quien lo cuenta. Entonces, creo que eso personalmente a mí me ha ayudado mucho. Es decir, lo importante es la historia, la noticia, el protagonista al que estoy poniendo, en el caso de la radio, delante de un micrófono, en el caso de la tele, delante de una pantalla. Cómo lo cuento, con qué imágenes, con qué sonidos, ¿no? Cómo enganchamos al espectador. Entonces, yo siempre he tenido muy claro que lo importante no era yo. Pero que uno envejece delante de la televisión, sí. Yo en dos años me he visto envejecer, me he visto cambiar. Tengo 43 años. Es decir, soy muy consciente de que mi cuerpo me va a cambiar. Me salvaguarda, sinceramente, me salva bastante la idea de que lo importante no soy yo, ni quién lo presenta, sino la historia que estamos contando. Pero entiendo que a muchas mujeres y a muchos hombres también les puede acondicionar, claro que sí. Sí, sobre todo porque al final vivimos en una sociedad en la que el bombardeo, digamos, de mensajes sobre el cuerpo, sobre las dietas, sobre el aspecto físico, al final, bueno, pues les fastidia la vida a muchas niñas, o sea, que desde y que luego terminan siendo mujeres, y al final somos las mujeres las que vivimos en una pelea permanente, con esa necesidad de tener un aspecto que a veces no se corresponde o con la edad o con el propio metabolismo que podamos tener. Pero fíjate que en eso la tele también enseña mucho, porque la tele o la cámara no se enamora o no retrata el carisma de una persona simplemente delgada, o flaca, o guapa. Las personas que nos gustan y que nos atraen de televisión son personas auténticas. Y eso no implica que estén delgadas, que sean gruesas, que sean más jóvenes, que sean mayores. Es la autenticidad la que triunfa. Y yo también me quiero llevar esa enseñanza de la televisión. ¿Tú a quién ves en la televisión? ¿Alguien que te atrae, que te gusta, que habla bien, que te hace reír, que te emociona? ¿O ves a alguien cuyo aspecto físico te parece que es acorde a los cánones de belleza que marcan las normas generales si es que las hubiera? A ti y a mí nos gusta ver a personas auténticas. Claro, pero ¿y dentro de las empresas periodísticas o dentro de una casa como Televisión Española o de cualquier cadena privada? ¿Eso se entiende así también? O sea, ¿hay esa comprensión o se prima el que alguien tenga un... te lo pregunto? A mí personalmente nadie me ha hecho un comentario. Nadie. No sé qué pasaría en el momento en que me lo haga, claro, si es que me lo hacen. Pero tampoco a mí en ningún momento se me ha dicho, ni en Televisión Española, ni en ninguna cadena, oye, es mejor que te pongas en esta posición para disimularlo, que es una forma también un poquitito civilina, pero que puede existir de decir, bueno, a ver, si eres un poquito gruesa de caderas, ¿no? Pues mejor que te pongas... Bueno, de todas formas yo también creo que hay que empezar a pasar pantallas. Es decir, la sociedad afortunadamente ha pasado pantalla y a mí me encanta ver a gente que se siente segura, que está contenta, pues eso, que te emociona, que tiene vivencias, que se cuida, pero que no tiene por qué estar exactamente ajustado a esos cánones originales. Es un rollazo. Sí, bueno, pero hablando de esto, fíjate, yo te veo ahí en el programa de la hora de la uno, ¿no? Te veo de pie durante casi tres horas, o sea, yo suelo pensarlo, me salen juanetes. Ah, no, porque... Ah, porque yo tengo un truco. A ver, cuenta, eso es lo que quería preguntar, si tienes truco. No, no, yo presento con zapatillas deportivas. Ah, bien, bien. Entonces, eso te hace aguantar. Ya veo que llevas zapatillas. Ah, sí, sí. Yo también, ¿eh? Pero, ¿sabes por qué? Mira, yo estuve presentando, hombre, de vez en cuando me puedo poner un zapato de tacón y tal, pero había como la sensación o está la sensación en la mente de la televisión que cuando nos ponemos delante de la cámara tenemos que tener a veces un plus de elegancia respecto de lo que tenemos, ¿no? Y yo pensé, pero vamos a ver, ¿las mujeres cómo vamos a trabajar? Pues, hombre, sí, pues te pones una americana, igual no, en chándal no vas. Te pones una americana, te pones una camiseta, pero si tú quieres estar cómoda y estar ocho horas seguidas trabajando y estar de pie, ¿a qué no te pones tacón de aguja? Yo no, no, no. Pues muchas mujeres cuando me han visto, oye, por fin, con zapatillas deportivas, me han dicho, por fin, eres como yo. Claro, es que a mí me interesa entrar en la casa y en la vida de gente que es como yo también. Claro. Después de tus tres horas en directo, más las que llevas anteriormente, que el otro día leí, que te levantas a las tres de la mañana, etc. Sí, sí, leíste bien, leíste bien, Virginia. Después de esas tres horas de programa de pie, llegas a casa y te toca ser madre de dos dragones, como cuentas en tu perfil de Instagram. ¿Eres buena madre o mala madre? Bueno, soy una madre, no sé, es que lo de buena o mala, Virginia, es tan subjetivo. Primero, hay que decir que tampoco yo soy una super heroína, que creo que esto es algo que la gente necesita saber. Yo trabajo mucho, es verdad, tengo la gran suerte de trabajar en algo que me apasiona, con lo cual el trabajo, no se lo digas a nadie, ahora que estamos en esta habitación hablando solo tú y yo, a veces se me hace la mitad de duro de lo que puede hacersele a un trabajador que no está a gusto. Pero sí, luego hay que llegar a casa, ya hay dos dragones. Bueno, pues primero, desde este año, he incorporado algo que me está resultando muy sano, llamado siesta. Es decir, no es venga, me levanto a las tres y tiro. No, he incorporado la siesta y me ha venido muy bien. Y sí, pues como madre me toca hacer comida, hacer merienda, llevarle a deportes. Entonces, yo es verdad que soy, me gusta el deporte, me gusta por ejemplo el fútbol, pero claro, ya cuando tu hijo va al waterpolo, al básquet y al rugby, dices, no pueden ser deportes con reglas tan distintas. Pues sí, también me toca. Y sabes que te lo hago muy a gusto. Sí, no te agota. No, incluso me he sorprendido, por ejemplo, haciendo bizcochos, yo que tampoco tengo... Fuera de la pandemia, haciendo bizcochos. Fuera de la pandemia, haciendo bizcochos. Y te voy a decir una cosa, te voy a traer uno porque te vas a caer de espaldas. Ay, sí, por favor. Yo hago un bizcocho de naranja, que es el único que sé hacer, por supuesto, pero probablemente te caigas de espalda y me pidas un segundo. Te tomo la palabra. Antes de entrevistarte, cogí a dos mujeres de la redacción de público, dos periodistas muy valiosas, súper jovencitas, y les dije, si tuvierais a Silvia Incha Urrano delante, ¿qué le preguntaríais? Pues algo muy difícil, seguro. A ver, las preguntas que hicieron. ¿Qué está fallando en la educación de los periodistas? ¿Por qué no hay más como tú? Tenaces, sin miedo a plantear preguntas comprometidas a personajes complicados en televisiones públicas. ¿Por qué esto nos enseña en la universidad? Bueno, parte de esas cuestiones... La pregunta es buenísima, ¿no? El periodismo tiene que ver mucho con el carácter, y no podemos exigirle a todos los periodistas que sean iguales, porque sería tremendamente injusto. Pero sí es cierto que yo creo que durante los últimos tiempos, los propios periodistas, y esto es una crítica no para los nuevos o para las compañeras jóvenes, los compañeros jóvenes que llegan ahora y se preguntan por dónde va el camino, creo que es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros. Creo que nos hemos... En algún momento nos acostumbramos a la autocensura. Creo que es el principal mal de nuestra profesión. Es algo tan sencillo como no voy a plantear el tema porque igual a mi jefe no le gusta. Es un error. Hay que plantear el tema, hay que debatirlo, hay que defenderlo, si uno tiene fe en él, y a veces hay que discutir con compañeros y con nuestros jefes por decir, oye, yo defiendo esta visión y defiendo este tema, y en el debate nos enriqueceremos. No hacerlo es lo que nos quita fuerza a los periodistas. Claro, si eso no lo haces con un tema, pues ya cuando tienes un entrevistado, un entrevistado importante en frente, pues importante quiero decir al que, que por ejemplo, por lo que me has preguntado, que políticamente puede tener un papel relevante, pues hombre, se hace más pequeño, porque si ya previamente no has dado el paso de debatir, en tu propio entorno, no vas a dar un paso más grande. Pero yo insisto, a mí no me gusta juzgar a ningún compañero, a ninguno. Y cada uno nos comportamos de una manera, y no a todo el mundo se le tiene que dar por sentado la valentía. Sobre todo porque en nuestra profesión hay mucha precariedad también. Y eso sí que es una mezcla muy compleja. El periodista más libre, para mí, es, aparte del que se arriesga, el que no tiene la precariedad como una espada de Damocles. Y eso es otra reflexión que también creo que tenemos que hacernos. Totalmente, lo que pasa es que también estamos en un mundo, también en la tele, iba a decir en la tele no, pero también en la tele, ¿no? Yo creo que estamos un poco todos los medios en mitad de esta revolución industrial que nos ha traído, bueno, el uso masivo de internet, ¿no? Todo es barato. Bueno, todo es barato, y a mí lo que más me preocupa como periodista y como responsable de un medio es que no le vemos el final, ¿no? O sea, que llevamos ya prácticamente 20 años o más de 20 años dándole vueltas y solo la capacidad de generación de ingresos es la que nos puede salvar de esa precariedad, ¿no? En la que vive la inmensa mayoría periodista. Lo que pasa es que estamos en la revolución digital. Es que yo llevo ya veintitantos años de la revolución digital. Lo que no puede ser es que usemos esa revolución digital como una excusa para saber que tenemos que cuidar muy bien a nuestros compañeros y reivindicar que, oye, que no pueden estar en unas condiciones precarias trabajando. No pueden hacerlo. Y yo creo que eso es el principal así soplo de aire fresco que se podría insuflar a nuestra profesión. Eso es lo que mayor libertad da. Hablamos de las entrevistas complicadas y demás. Tú entrevistaste a Feijó unos poquitos días antes de las elecciones generales del 23 de julio y hubo ahí un par de encontronazos. Uno sobre la revalorización de las pensiones con el IPC y otro sobre el caso Pegasus. Hay quien dice que esa entrevista, que esas preguntas, cambiaron de alguna forma, fueron un punto de inflexión dentro de la campaña electoral. ¿Tú en algún momento te planteas que una entrevista tuya puede cambiar la intención de voto de los ciudadanos? ¿O que esa entrevista podía cambiar la intención de voto de los ciudadanos? Pues yo preparé esa entrevista, la preparé sola. Nadie conocía mis preguntas, como sucede en todas las entrevistas. Son preguntas sencillas, son preguntas de la actualidad. Y simplemente nosotros cuando entrevistamos a alguien lo que pensamos es en conocerlo más. en acercarnos un poquito más a ese perfil de entrevistado. Hay gente que me ha dicho que cree que eso cambió las cosas. Yo no lo sé. Yo hice una entrevista. O sea, no es algo planificado. O sea, tú no planificas... Voy a poner a este personaje, a quien sea, en una situación... No. Y cuando ocurre lo que ocurre durante la entrevista, ¿no? Y cuando acaba y empiezas a ver las reacciones, ¿qué es lo que piensas? Es que yo, Virginia, en un primer momento no vi las reacciones. Mira, nosotros estamos en un plato en el que tenemos los contertulios, ya sabéis, es una mesa así como en V. Y enfrente, en el medio del plato, se instala un set pues para que llegue el entrevistado y le entrevistes allí. En televisión todo es rápido. Es decir, se mete un vídeo, se instala en el set, le saludas y te sientas. Empiezas la entrevista, la terminas, vuelves a la mesa. Para mí había hecho una entrevista. Sí, pero cuando tú acabas el programa... No, pero en ese momento yo veo como que a la mesa, que generalmente es muy fácil dinamizarla, pues te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti, de repente no fluía. Que bueno, oye, pues a veces pasa, pues a veces cuesta más que fluya, menos. En ningún momento lo achacé a toda esa reacción. Y yo me entero cuando salgo del programa. Y a medida que pasan las horas, pues bueno, veo cómo está creciendo esa reacción. Pero yo justo en el momento de terminar la entrevista, yo no tenía input, digamos, de las consecuencias que estaba provocando esa entrevista. No las tuve. No las tuve hasta horas después. Y cuando te llegan esas consecuencias, ¿en algún momento te arrepientes o piensas igual me he equivocado o dices, no, yo hice mi trabajo? Yo hice mi trabajo. Yo hice mi trabajo. Hiciste una entrevista en su día también, o no sé si fue una entrevista, o fue un corte o una conexión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando estabas en Telemadrid, y se iba a inaugurar el Hospital Zendal. Entonces tú le preguntaste, quiero recordar por cuántos facultativos se iban a incorporar al Zendal. Bueno, y ahí hubo un... o sea, ya respondió, se fue un poco por peteneras y demás, y la entrevista acabó con Isabel Díaz Ayuso diciendo algo así como, esto no se le pregunta a una presidenta. Cuando una presidenta autonómica te dice eso, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Cómo te quedas? Yo pensé, ¿cómo no se le va a preguntar? Si a mí me han, con respeto, me han enseñado que se puede preguntar de todo. ¿Cómo no se le va a preguntar? Claro. Ya le he preguntado. ¿En Telemadrid? O sea, es que yo reacciono en ese momento como un periodista que dice, ¿cómo que no se le puede preguntar? No, no, yo ya te lo he preguntado. ¿Cómo? ¿Cómo que no? Sí, se puede preguntar todo con el respeto debido. Claro. Pero y en ese momento, o sea, cuando ella te responde así, pensaste, me quedo sin trabajo. No. No, pero ¿sabes lo que me pasó? Esto también fue un poco curioso, porque debe ser que yo cuando hago una entrevista no me entero de las consecuencias. Entonces, yo llegué en ese momento a la redacción y me llama un compañero de otro medio y me dice, Silvia, ¿cuánto valor has tenido? Y le dije, ah, pues, solo he hecho una entrevista, la verdad. Pero le he preguntado a la presidenta de la comunidad por lo que me interesaba. Al hilo de lo que ella estaba planteando. Y entonces ahí me doy cuenta de toda la repercusión que está teniendo. Siempre comienza por las redes sociales, que se convierten en una bola. Y entonces, claro, tú entras. Yo entré en ese momento a Twitter y, claro, tenía centenares de mensajes. ¿Las consultas mucho las redes sociales? Las consulto, pero en este tipo de momentos es mejor alejarse un poco. Pero tienes a alguien que te diga, la que se está liando. No tengo nada específico, pero sí me llegaron noticias de gente cercana diciendo, madre mía, la que se ha montado. Bueno, hablando de redes sociales, estamos un poco en la era de la desinformación, de la mentira. Entonces, hay quien dice que el periodismo es precisamente más necesario que nunca en un momento así. Pero la sensación y la percepción de muchos periodistas es de que están más maltratados que nunca y menos valorados posiblemente que en otras épocas. Es posible que esto tenga relación con lo que comentabas antes de la precariedad. No lo sé, pero ¿compartes esa sensación de que a los periodistas no se nos valora el trabajo que hacemos no es valorado? Yo creo que nosotros mismos deberíamos valorar más a los propios compañeros. Sinceramente. A mí me gusta cuando un compañero publica una noticia, una información, una exclusiva y digo, ¡qué maravilla! Yo misma digo, oye, tiene que estar en el programa, le preguntamos por la exclusiva y le damos la enhorabuena. Claro. Creo que tenemos que nosotros mismos, como compañeros dentro de la profesión, valorar más nuestro propio trabajo, que cada uno lo va a valorar como vea conveniente, sino el trabajo del compañero. El trabajo del compañero que ha conseguido una exclusiva, que ha conseguido el análisis, que ha ido más lejos. Porque esos compañeros no solo van más lejos ellos, es que nos llevan más lejos al resto. ¿Tú crees que se hace buen periodismo en España? Yo creo que hay muy buenos periodistas. Afortunadamente hay muy buenos periodistas. ¿Cómo te informas tú? ¿Qué medios lees, ves? Pues mira, es que yo también soy un poquito enferma de la información. Entonces, claro, yo veo todos los medios que puedo. Para las últimas horas y para determinados análisis veo los digitales. Para tener un panorama general y analistas de cabecera, leo digitales, que ahora todos son digitales, claro. Y los diarios. Y luego, espera, ya leo radios, leo televisiones, leo todo lo que cae en mis manos. ¿Pero tienes cabeceras favoritas o no quieres entrar en eso? Yo tengo mis cabeceras favoritas, claro. Tengo mis cabeceras favoritas. Y tengo sobre todo mis periodistas de cabecera favoritos. Es decir, tengo a compañeros a los que leo con especial atención porque ya en otros temas me han guiado muy bien. Entonces, digo, me fío de este compañero o de esta compañera porque ya me dio una pista muy buena por la que tirar en el otro asunto. Y eso me gusta mucho. En agosto conseguiste superar en audiencia con tu programa, con vuestro programa, a las cadenas de pago. ¿Qué tecla habéis tocado para lograr esto? Yo creo que somos honestos y creo que intentamos presentar la información con veracidad de forma didáctica, de forma dinámica, es decir, fuera de estos análisis densos, de forma directa a la gente y si puede ser con una sonrisa, mucho mejor. Porque la verdad es que hablamos de política, hablamos de actualidad, hablamos de debate. Cuando la noticia es seria o es luctuosa, pues hombre, sí, hay que poner otra cara. Pero si no, la política, en este caso, es como la vida. O sea, es una historia de debate, de intereses. A ver, tiene todos los ingredientes de una historia que la gente seguiría en sus casas a través de sus pantallas. Entonces, pues, nosotros yo creo que lo que nos diferencia es la honestidad, el trabajo duro y muchas veces la empatía. Que la gente nos ve y dice, pues mira, a estos de la tele les pasa lo mismo que a mí. Claro, lógicamente, nos pasa lo mismo porque vivimos prácticamente lo mismo. Claro. Vamos a tener que ir terminando ya, pero yo te quería plantear... Se me ha hecho súper corto, Virginia. Pero yo te quería plantear tres preguntas que son casi más curiosidades personales que preguntas periodísticas. O sea, tú estudiaste, quisiste especializar en información internacional. Sí, yo no debería haber estado aquí. Sí, filología árabe. Hiciste un máster en estudios árabes. ¿Por qué elegiste ese camino? Y luego, ¿por qué no lo has desarrollado más adelante? Pues mira, no lo he desarrollado yo creo que porque la vida me ha llevado por otro camino. Y nunca, nunca diré que no es el acertado. Pero sí, a mí me gustaba mucho desde la universidad, me gustó y mucho antes la información internacional. Yo quise ser periodista con 14 años viendo la guerra de Bosnia, viendo historias tremendas llenas de humanidad que me conectaban con una realidad que no conocía, pero gracias al trabajo de los compañeros, de repente estaba al lado de esa realidad, de ese sufrimiento y de las emociones que me transmitían. Y luego me enganché a la política internacional, la verdad es que me encanta, sé que es una faceta poco conocida, pero también me apasiona y me he apasionado siempre. Y en el concreto, en el caso de árabe, fue porque yo ya en la universidad dije, bueno, conozco varios países, oye, voy a ir a Marruecos, y entonces allí vi que sí, que hablando la lengua del país del que yo quería informar, pues oye, es mucho más fácil acceder a las fuentes, ¿no? Acceder a las fuentes, no solo a las fuentes oficiales, sino también generar más empatía. Y me enganché, me enganché, empecé a estudiarlo, y luego yo hice la carrera de la Universidad Autónoma. Y hablas árabe. Sí, y la carrera de la Universidad Autónoma no solo incluía la lengua, es decir, no la filología pura, con fonética y esas cosas, que a mí la fonética, por ejemplo, se me daba fatal, sino que además incluía historia y política. Y eso ya terminó de enganchar, además. Y me conectó todo el mundo y toda la política internacional que yo tenía en la cabeza. Qué bueno. Y cómo se te queda un poco el cuerpo cuando otros colegas periodistas te cuentan que la información internacional no genera interés, que la gente no lee los temas, o sea, por muy graves que sean, ¿sabes? Yo creo que están equivocados. Sí. Muchas veces a los propios periodistas nos cuesta traducirlo, pero en cuanto lo traduces y conviertes esa información como tan oficial, tan institucional, en información de andar por casa, de oye, lo que se vaya a decidir en Pekín, te va a afectar a ti tres meses después. Y si tienes una empresa de determinado sector, te va a penalizar. Eso la gente lo encuentra absolutamente atractivo porque sabe que le va a afectar y le interesa, además. Y hablabas antes de la radio, ¿no? Tú empezaste en la radio con Iñaki Gabriondo, luego fuiste a la tele, luego volviste al Hoy por Hoy con Pepa Bueno y Yema Nierda. Y yo siempre me pregunto, ¿qué tiene la tele que no tenga la radio? Es tremendamente divertida. Es un subidón de adrenalina que te expone. Es como una conexión en directo, por ejemplo, en un programa así, es como caminar por un alambre coordinando la labor de un equipo súper numeroso y sabiendo que solo llegas al otro lado, al final del alambre, si el trabajo de cada uno de los miembros de ese equipo brilla. Es un reto extraordinario, sabiendo que te están apuntando seis cámaras y sin poder moverte demasiado. Bueno. A mí me da un poco de miedo la tele de decirlo, no sé cómo va a salir todo esto, pero bueno. Va a salir genial. Sí. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos visitado en esta habitación propia. No quiero que te vayas sin hacerte un pequeño regalo, es un regalo que me gustaría empezar a hacer a todos los invitados que venían a partir de ahora. No, no te había dicho nada. Es uno de los especiales que publicamos en público, que los publicamos solo para suscriptores. Pero me he tomado la molestia, me la quiero tomar a partir de ahora, de analizar de todos los que tenemos en nuestro archivo, cuál sería el que mejor podría encajar o más podría gustar a la persona que venga a charlar a esta habitación. Y en este caso he escogido este. Tú eres una mujer combativa. Este es un especial en el que contamos las historias de las mujeres que combatieron en la guerra civil española. historia, historias que se han acallado durante muchísimos años, mujeres a las que se maltrató de mil maneras. Así que yo espero que lo disfrutes, que te guste. Lo voy a leer con mucho cariño y es más, fíjate, tal cual está y después de leerlo lo voy a enmarcar. ¿Qué te parece? Me encantará verlo. Para mi propia habitación. Genial. Silvia, un placer. Muchísima suerte. Igualmente. Y suerte con tu habitación. Es maravillosa. Gracias. Gracias.